Es importante que sepas que no tienes que pagar ni invertir absolutamente nada para comenzar a vender todos los productos digitales de seminarios online y poder ganar el 80% en comisiones directas y automáticas a través de la plataforma de Hotmart. ¿Qué pasos hay que dar para poder empezar con todo esto y empezar a vender los productos inmediatamente? Lo primero sería visitar la página de seminarios online que tienes el enlace en la bio y seguir los pasos de la página. Aquí, como puedes ver, vas a encontrarte un vídeo de Mauricio y también tienes la opción de ver otros tipos de formaciones que muchas veces aparecen ya enlazados en la propia página, pero te recomiendo muchísimo que te veas este vídeo primero. Y luego te puedes unir al canal de tele para estar informado de todos los pasos de lo que están haciendo en seminarios online. Si te fijas en el canal, van diciendo, oye, pues hemos subido este vídeo a YouTube, aquí te enseñamos, por ejemplo, cómo puedes abrir la cuenta de Hotmart, todas las novedades también que van subiendo a la plataforma. O sea, tienes una información completa y mucha de ella, una gran parte, de forma gratuita. También te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube de Seminarios Online. Igualmente, ahí es donde están subiendo tutoriales, entrevistas que hacen a personas referentes, hablando de estrategias y demás. O sea, que tienes un montón de información de forma gratuita para que cualquier persona pueda empezar a entender de qué funciona, cómo funciona este modelo de afiliación y empezar a sacar ya ingresos de una forma orgánica sin ni siquiera tener que empezar a pagar publicidad. Espero que te haya servido.